Hola tiktakers, ¿os suena de algo una enfermedad llamada lupus? Seguro que muchos la conoceréis porque hace unos años Selena Gomez anunció que la padecía. Para los que no sepáis bien de qué se trata, prestad atención, porque aquí viene la explicación. Lo primero que tenemos que saber es que es una enfermedad autoinmune. ¿Y qué significa esto? Pues que nuestro sistema inmunitario, el que se encarga de luchar contra bacterias, virus y otros agentes externos, confunde los elementos y acaba atacando a los tejidos sanos de nuestro cuerpo. En resumen, nuestras defensas atacan nuestro propio organismo. En el caso concreto del lupus, además puede afectar a cualquier parte del cuerpo. Por eso se dice que las personas que lo padecen tienen un enemigo interior. Lupus en latín significa lobo, y esto no es casualidad tiktakers. Los enfermos sufren en muchas ocasiones problemas de piel. Antiguamente algunos doctores decían que esas marcas eran similares a las de la mordedura de un lobo, por eso lo llamaron así. Esta es una enfermedad crónica, para la que de momento no existe una cura definitiva. Pero se ha avanzado mucho en los últimos años. En torno a los 50 y 60 todavía era causa de muerte en muchos casos. Ahora los indicadores han mejorado muchísimo y se puede tratar y minimizar sus consecuencias. Cada persona sufre la enfermedad de una forma, y es que además existen varios tipos. El más común es el lupus eritematoso sistémico, que afecta a muchas partes del cuerpo. Pero también podemos hablar del lupus cutáneo, que solo afecta a la piel, el lupus inducido por medicamento o el lupus neonatal. El lupus eritematoso sistémico, como os decíamos, puede afectar a muchos órganos. Los síntomas más comunes son cansancio, lesiones en la piel, dolores en las articulaciones o incluso problemas en los órganos internos. Una de las complicaciones más frecuentes es la infección de riño, que puede acabar incluso en la necesidad de realizar un trasplante, como le sucedió al Selena Tiktakers. Pero puede también afectar al sistema nervioso central. Como os decíamos, es totalmente impredecible. En el caso de las lesiones en la piel, suele ser común que aparezcan en la cara y tengan forma de mariposa. Es por esto que muchas organizaciones relacionadas con esta dolencia usan la mariposa como símbolo. Estos síntomas no están ahí todo el tiempo, porque esta es una enfermedad que funciona con brotes. Hay momentos en los que desaparecen y el paciente se encuentra bien, y momentos que vuelven con fuerza. Las causas de los brotes pueden ser varias, pero se sabe que el sol afecta de manera muy importante. Los rayos ultravioletas hacen que los síntomas se empeoren. Y no solo los del sol tiktakers, también pueden ser los de un simple fluorescente. Otros factores que contribuyen a empeorarlo son el estrés o el trabajo excesivo. Es por esto que las personas que lo sufren tienen que cambiar bastantes hábitos en su vida. El lupus afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. De hecho, diversos estudios dicen que 9 de cada 10 pacientes son mujeres. No se conoce una única causa de la enfermedad, pero sí se sabe que hay diversos factores que hacen a determinadas personas más propensas a padecerla. Lo de que afecte más a las mujeres nos dice, por ejemplo, que las hormonas son determinantes. También se sabe que hay cierto componente genético, a pesar de no ser una enfermedad hereditaria. Por otro lado, existen una serie de componentes ambientales que también pueden llevarnos a padecerlo. Por el momento no existe una única vía para diagnosticarlo. De hecho, pueden pasar años hasta dar con esta clave. Al afectar a diferentes partes del cuerpo, puede confundirse con otras dolencias. Por eso es fundamental acudir al médico lo antes posible. Eso ayudará a controlar los síntomas. Al final será un equipo de especialistas los que deciden cuál es el mejor tratamiento para la enfermedad. Porque ya sabéis, tiktakers, los expertos son los que nos darán siempre las soluciones. ¿Conocéis a alguien que lo padezcan? ¡Dadle mucho amor de nuestra parte!